Champions, desde que empezamos a utilizar poncho, la venta de poncho se ha incrementado muchísimo, ha estado a la alza. Y si hubiese sacado mi marca de ponchos, me hubiese hecho la plata. Pero no lo hice porque durante décadas el trabajo de artesanos ecuatorianos ha sido muy desvalorizado. Si me hubiese metido en esa industria hubiese sido la competencia de esos mismos pequeños artesanos. Que eso no está bien, porque eso es aprovecharse de los pequeños. Por eso es que me metí a la industria del café, porque ya hay muchas empresas grandes. Yo como pequeño productor, pues ahí estoy peleando contra los grandes. Porque que yo le quite un porcentaje de ventas a esos grandes no va a pasar nada. Pero si le quito un porcentaje de ventas a esos pequeños, pues ahí sí va a haber problema. Y el enemigo del ecuatoriano no debe ser el ecuatoriano. Debemos apoyarnos todos. Eso no es crear cultura. Pero hablando de crear cultura, me he dado cuenta que eso empieza desde la escuela. Y en la escuela no nos enseñan cultura. No nos enseñan el amor a la patria. Nos enseñan a estar 7 de la mañana formados que en ese frío ya hubiese querido yo que me dejen llevar mi poncho. Estuviera así. O con las clases de música. ¿Qué es eso de la flauta dulce? ¿De qué me sirve saber el himno a la alegría en la flauta dulce si eso no tocamos los ecuatorianos? Si los ecuatorianos tocamos el rondador, el bombo, la zampoña, la quena y eso enseñan en las escuelas. ¡No! ¡No enseñan en las escuelas! Pero si te enseñan a tocar el himno a la alegría en la flauta dulce. Pero yo, el día de hoy, no solamente he venido a quejarme. He venido directamente desde Pomazqui, mitad del mundo, a decirles que me compré una zampoña y una quena. Esta debería ser tu flauta dulce, la quena. Y si no te gusta, la zampoña. Y si no te gusta, la guitarra. Y si no te gusta, el charango. Y si no te gusta, pues anda a aprender el himno a la alegría en otro país. Chuche, y ahora jodido está. Si sería del bucto, es de ir donde los Hayek. A ver, a ver, ¿qué enseña? Hasta aquí me dijeron que era. ¡Fuezas! ¡A vender! ¡Oh, se escucha, se escucha! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, mi hijo, perdón! ¡Sin rato, joven viento! ¡Venga festejarse a perritos! ¡Vaya el Taitaíti, a la Pachamama! ¡A la sumaquilla, por nuestra cosecha! ¡Vaya el Taitaíti, a la Pachamama! ¡A la sumaquilla, por nuestra cosecha! ¡Ah, los Hayek! ¡Los Hayek! ¡Qué loco! ¡Pare todo, pare todo, pare todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, mi chap! ¡Los Hayek! Hola mi hermano, que tal? Yo como super fan aquí, perdón el abracito Bienvenido, bienvenido Que loco Hola, hola Que gustazo Bienvenido Que hermoso, que inspirador Pero muchachos, esto si es algo super loco Esto es algo increíble Pues madre Vinimos con los Hayek, los referentes Uno de los primeros grupos de música folclórica Que a mi me gustó El día de hoy vinimos con un solo objetivo Llegar a ser músico folclórico O músico folclórico para un día Y todos estos champions me van a enseñar Así que, háganle Suena guitarita, mi fiel compañera No harás quedar mal Porque ande a ir hablando Suena guitarita, mi fiel compañera No harás quedar mal Porque ande a ir hablando Para las personas que no los conocen Hayek es uno de los mayores referentes de música folclórica Aquí en el Ecuador A la altura de los Jarcas A la altura de Intilimania A la altura de Iliapo A la altura de Sabia Andina Pero así como para que se presente cada uno Yo soy Vinicio Díaz Y soy la primera voz del grupo Un gusto de estar aquí con mi gran hermano Damián Que bacán Saben quién soy Hola, qué tal Un gusto Yo soy Cristian Rodríguez Hago coros y también toco el bajo en el grupo Soy Edwin, el encargado de la percusión Hola, hola Soy Jaime Díaz Soy el encargado de tocar todos los instrumentos de viento Y lo que es más Soy el encargado de animar al grupo En los escenarios Vamos a ver qué comemos hoy día Porque le he visto que siempre está comiendo Ese es bueno, ese es bueno Hola, soy Amilcar Interiante de Jair Hacemos los vientos acá Qué tal amigos Soy Santiago Díaz Soy guitarista del grupo Hola, soy Saulo Te soy sincero No sé quién eres No sabía quién eres Yo soy el director Y estoy en todo lo que es cuerdas Gracias, gracias amigo Me encanta esa sinceridad Porque hay mucha gente que siempre dice Toma una foto Y después ¿Quién es este? ¿Qué es lo más importante para ser un músico folkeórico? Bueno, lo básico es tener un instrumento que te inspire Una zampoña, una quena, un charango Entonces eso tiene que inspirarte Y de ahí sí te lanzas a cualquiera Ya Bueno, yo no soy el zampoñista Pero ya vas a llegar donde Jaime Que es el maestro Entonces lo más importante Funciona Tener un instrumento Ya, dos aquí Lo importante siempre es tener el ritmo Y el cabeceo para tocar El ritmo y el cabeceo Hasta lo más importante Desde que yo empecé a bailar en el folclor El cabello largo Huelen pasados los años Chuta Chuta, entonces Uy La peluca, mal Ah, con peluca esa Eso ya está Aprender a zapatear Si no, no puedes Entonces, importantísimo Aprender a zapatear Lo más importante para ser músico folclórico La pinta pues Pero bueno, ya te has puesto Poncho ya Ya, ya, ya Ya estás ganando Yo dije chuta Ya estás con el 50% adentro Para ser músico folclórico ¿Se necesita Poncho? Claro pues Siempre con Poncho Siempre con Poncho Siempre con Poncho Siempre con Poncho Vamos a ponerle al folclor Al mismo nivel de toda la música del mundo Es lo que pretendemos Siempre O sea Ahí Muchachos Y una pregunta ¿Cómo empezó O de quién empezó O cómo empezó Hayak? Entonces Hayak es Amargo Fuerte Picante Agridulce Noble Es como que tuviéramos Algo de cada uno ¿No es cierto? De cada uno de nosotros Ah ¿El amargo o el amargado? El canto Entonces Bueno De esas cosas Pensamos que es lo que Lo que encierra todo Lo que es el ser humano Entonces Por eso es que nos pusimos así ¿Pero todos ellos se conocían antes? ¿O fueron llegando de a poco? Se supone que el grupo es Una idea familiar Y lo que queremos es de que siga siendo de la familia En algún momento dado Nos tocará retirarnos Pero Tenemos ya nuestros hijos Que continuarán con esto Belleza Claro O sea Como el legado de los Jarcas ya va Claro Más de 50 años Esa es la idea Esa es la idea La idea acá es de No que nuestros hijos hagan otro grupo Sino que vayan Integrando hacia Jaya Lo único que no tenemos Es alguien que cante en la familia Vamos a ir viendo Ojalá A lo mejor tengamos hijos Por otro lado No, perdón Estamos llamando en secreto Estamos llamando A ver si hay algún cantante Yo no sé No sé O sea Ustedes me tienen que enseñar Puede ser que a la final Cante bien No, no Realmente canto Pésimo Esa es la primera voz Hoy ya probamos Hoy ya probamos Hoy ya probamos Hoy ya probamos A ver muchachos Sinceramente No creo que el charango Pueda tocarlo en un día Tampoco el bajo O la guitarra Ya estoy aprendiendo La kena El bombo Puede ser que sí aprenda Pero el objetivo Va a ser aprender A tocar el huyayay Agarra el pal Agarra el pal ¿Cómo se dice San Juanito? ¿Cómo se dice San Juanito? Dos, dos, tres Dos, tres San Juanito ¿Qué tal la primera lección de bombo? Pasada Buen maestro Pasada Buen maestro Que la vida es cruel Ay amor No voy a poder Pero no depende ahora que no A ver pero es como Chuta el Por un amor Hijo Primera vez Por un amor Por un amor Estoy sufriendo Estoy llorando Por un amor Porque la amé Con gran pasión Y le entregué Todo mi ser Siempre quise olvidarla Nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí Para recordar Próximamente colaboración con Hayek en algún concierto No se sabe Con un compromiso De que andes con un poncho de Hayek No con ese feo Aguanta mi poncho Me ha acompañado a muchas partes Bueno ya Si me invitan al concierto Pues obviamente Ahí si vamos a estar Esto es lo que prácticamente Creo que deberían enseñar en la escuela Así como les había dicho Porque la flauta Vaya para allá No Bueno en lo personal No me gusta Si 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 Creo que se crearía más cultura Si nos enseñan a tocar la quena Chuta más fácil estaba El canto Ya que no me hizo Parece que no vas a dar Esto va a ser una más fácil Así que vamos Y toquemos ojos azules Ya Ok Si te equivocas En alguna Entonces yo animo al lado Para que no te escuchen O hago el que toco Hago el que toco Ahí Probemos un rato Con todos los instrumentos A ver si nos puedes ir siguiendo Ya Porque también a veces Aprende así Porque nosotros Igual aprendimos de oído Son músicos empíricos Ya Las canciones que escribimos Y todo Lo hemos hecho De oído Aprendimos de oído Así hemos escrito las canciones O sea Y así lo escribimos hasta ahora Lo vamos haciendo así Qué loco Qué bestia Qué Maestrasos Eso es algo que usted No lo sabía Y por eso debe valorar Más a los high Es súper loco Como todo este cajón Es lleno de instrumentos O sea No sé Yo pensaba que solamente existían Como cuatro zampoñas Pero realmente Esto es la esencia pura De todos los músicos folclóricos Esto mismo Ya 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 Pues si te conoces El Juyay Entonces Bueno Chuta Pero no sé A ver El Juyay Normalmente El swing que tienes Son las canas No es cierto Pero lo puedes hacer En las zampoñas también Ah chuta Pero entonces Pero otro swing Entonces una que me sepa A ver una que te sepa A ver Vamos a practicar en la entrada Año tras año Ecuatorianos por el mundo Festejando Pues No si te Si Año tras año Ecuatorianos por el mundo Festejando Tradiciones lindas De mi Ecuador Ese no me salió tan bien No pero ya en el escenario Ya te ponen el micrófono Ay entonces ahí me clave Ahí se como que Me acaba de decir Que no puedo tocar Dos IndyWing Ahí le voy a hacer La prueba Ahí va Ahí va Ahí Vamos a hacer un compromiso mejor ¿no es cierto? Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos a ver si Como quieres tocar y bailar Ahora para que toques el hongo Pero vamos a hacer un compromiso Con la gente Y contigo Nosotros ¿no es cierto? Te vamos a dejar de elección Y vamos a invitar a todos Para que te vean En nuestro próximo concierto En el escenario Tocando con nosotros No me diga No me diga No Para que quede el compromiso establecido Te vamos a hacer un regalo Hijo de madre No 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 Te vamos a hacer un regalo Te pones a ensayar Te vamos a mandar de elección Y te vamos a invitar a un escenario Para que toques con nosotros Así que Creo que este regalo Hemos hecho a tres personas De todos los 33 años que estamos Así que A ver Eres de tercera persona Pisado Que hoy No vean esto No más bien Dios me pague Muchísimas gracias Que honor tocar El próximo concierto En Salazaca En Salazaca En Salazaca Ahí vamos a estar Artista más de los high Uy Raimito se siente muy orgulloso Se siente muy Muy inspirado Así que No se olviden Pilas De este 25 Veste 25 de marzo Con los Hayak En el Tahuantinsuyo Raimi Vamos a estar ahí Zapateando el huyayay Para mí también tiene mucho significado Mi Raimito Han sido pocos Los que yo he dado Y en esta ocasión Por ser uno de mis grupos favoritos De folclore Pues me encantaría regalarles Mi Raimito Que ha estado en muchos lados Y pues que mejor Si ustedes lo pueden tener Muchas gracias Gracias Si huele a viaje Si huele a viaje pesado Que gusto Que gusto en verdad Gracias Gracias Así que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Y ahora si Con ustedes Lo que hemos estado practicando 10 mil horas El huyayay Gracias por ver el video